¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he equivocado y no volverá a pasar Porque este bar es mi segunda casa No tengo nada mejor que hacer Tener las rubias más frescas y baratas Olvíame, camarero, olvíame Porque este bar es mi segunda casa No tengo nada mejor que hacer Tener las rubias más frescas y baratas Olvíame, camarero, olvíame Porque este bar es mi segunda casa No tengo nada mejor que hacer Tener las rubias más frescas y baratas Olvíame, camarero, olvíame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!